Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. Amén. Un año más, emprendemos este camino de preparación hacia la Pascua, que es la cuaresma. Una nueva oportunidad que el Señor nos regala de volver a las fuentes de nuestra vida cristiana, a la fenolima de nuestro discipulado, a la esencia de nuestra fe, a la recuperación de la imagen que el Señor resucitado ha impreso en cada uno de nosotros el día de nuestro bautismo y que desde la Pascua anterior el pecado ha podido moronar y desfigurar. En este domingo celebramos en nuestra diócesis el día del seminario. En nuestra celebración de hoy tendremos presentes de un modo especial a nuestros seminaristas en la oración, la ayuda económica que realizamos hacia el seminario y hacia ellos, y la comunión con ellos para que, como reza el lema de este año, puedan estar cerca de Dios y de los hermanos. Pues antes de pedirle perdón al Señor, vamos a hacer un gesto que lo vamos a hacer todos los domingos antes de empezar nuestra Eucaristía. Como veis allá a vuestra derecha, ¿eh? ¿Veis algo? ¿Veis un nombre así en blanco y negro? Bien. Pues vamos a ir completándolo domingo a domingo y luego os iré diciendo qué es lo que va a pasar. ¡Gracias! 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 En este tiempo de cuaresma que van a ser, pues los haremos un poco más largos para que realmente podamos tener un momento de silencio en el cual le hablemos a Jesús y le pidamos perdón por nuestros pecados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días, con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si él es hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó, está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y he aquí que se acercaron los ángeles y los servía. Palabra del Señor. Buenas. Buenos días. Bueno, ¿sabéis lo que empezamos? Bueno, el otro día hicimos ya, el miércoles, ¿qué hicimos? Nos impusieron la ceniza y con el miércoles de ceniza empezaba la paz, la cuaresma, la cuaresma. ¿Cómo has dicho, Toni? Cuaresma, muy bien, vale. Como os he dicho antes, habéis visto que hoy hemos empezado a rellenar ese nombre, ¿eh? Ese nombre, ¿vale? Jesús. ¿Cuántas letras tiene Jesús? Vamos a contar. Cinco. 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 domingos. La cuaresma tiene cinco domingos. La cuaresma tiene cinco domingos. Escuchadme, escuchadme. Cinco domingos tiene la cuaresma. Entonces, cada domingo, en la cuaresma, vamos a ir descubriendo, vamos a ir descubriendo a Jesús, ¿vale? Pero vamos a ir descubriendo algo distinto de Jesús. No sé si lo leéis aquí, aquí que pone. Jesús es hombre, el primer domingo. El segundo domingo descubriremos a Jesús que es Dios. El tercer domingo, con la S, descubriremos a Jesús que es agua. El cuarto domingo descubriremos a Jesús que es luz. Y el quinto domingo descubriremos a Jesús que es vida. Pero hoy nos dicen, la jota, Jesús es hombre. ¿Y sabéis por qué Jesús es hombre? ¿Habéis escuchado bien? ¿Veis el dibujito? Esas flechitas, ¿eh? ¿Qué pensáis que habéis escuchado el evangelio de hoy? ¿Qué son? Las tentaciones. Las tentaciones. Y las tentaciones, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa con las tentaciones? Que el demonio tenta a Jesús, ¿vale? Ahí vemos unas flechitas. Unas flechitas. Las veis en la jota. Eso no pensáis, mira, yo os voy a ayudar. Pensemos que puede decir que, Toni, por favor, que te has cortado el pelo y estás emocionado, ¿eh? Significa que cada día nosotros podemos elegir como Jesús con el diablo. Dice, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. Eso ni es pan ni es nada. Y Jesús le dice, no, no, no solo de pan vive el hombre. Por lo tanto, Jesús podía haber elegido entre hacer algo fantástico y seguirle el juego al diablo y caer en la tentación. Y Jesús te elige. Nosotros todos los días tenemos esa tentación. Tenemos que elegir. Puedo elegir entre hacer el bien y hacer el mal. Puedo elegir entre ayudar a mis papás a quitar la mesa o no. Puedo elegir entre pegarle una patada a alguien que me está molestando o no. Claro, pues nos lo enseñarás un día. Entonces, esto es muy sencillo. Podemos elegir siempre entre hacer el bien y hacer el mal. Ahora, en nuestra mano está el poder hacer el bien antes que el mal. ¿Sabéis qué es lo que ayuda a Jesús a vencer esas tentaciones? ¿Sabéis qué es lo que ayuda a Jesús? Por ahí va la cosa, más o menos, sí. Dime. Oh, la oración, sí, sí. Aplícate, aplícate. La oración, ha dicho por ahí también. Muy bien. Resolver las cosas con palabras, no con puños. Vale, más cosas. Hay que ayudar a las personas. Muy bien, Toni. No pelear. Vale, eso es vencer a la tentación. Pero yo quiero deciros algo muy concreto. Jesús hace siempre el bien, busca siempre el bien, vence la tentación. ¿Sabéis por qué vence Jesús a la tentación? Porque confía en Dios antes que en el diablo. Claro. Porque es mejor confiar en Dios antes que en aquel que nos dice, no, no, tú pégale una patada, un puñetazo, como tú has dicho, los puños, los puños. No. A ese hay que criticarlo. Porque el Señor no nos dice que usemos la violencia. Para no caer en la tentación, tendremos que confiar más en Dios, tendremos que ser más amigos de Jesús. Porque siendo amigos de Jesús, podremos hacer el bien. Jesús es hombre porque es tentado, como nosotros. También Jesús es Dios, lo veremos la semana que viene. Pero Jesús es hombre, como tú, como yo, como todos los que estamos aquí. Y por eso el diablo lo tentó. Y le dijo, yo te puedo dar algo mejor, yo te puedo dar un camino mejor, yo te puedo dar un camino más fantástico. Tírate por el alero que te van a recoger los ángeles, convierte las piedras en pan. No. Y el Señor le dijo, yo no quiero seguir tu camino. Tu camino no me gusta. Es feo. A mí me gusta el camino de Dios. Me gusta confiar en Dios. Me gusta vencer el mal. Me gusta hacer bien las cosas. Me gusta ayudar a mis compañeros. Me gusta no usar los puños, no usar la violencia. Pero para eso tenemos que confiar en Dios. Ser amigos de Jesús. Por lo tanto, yo os invito a que en esta cuaresma, que es tiempo para ver qué es lo que hacemos, para descubrir a Jesús, que realmente nos hagamos más amigos de Él. Porque si nos hacemos más amigos de Jesús, venceremos la tentación. Y tenemos que hacer siempre lo mismo que Él. Él como venció las tentaciones, diciéndole a ese que le decía esto más fácil. Le decía, no, no. Yo confío en Dios. Porque Dios me hace no solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios. Ayuda a tu hermano. Sé bueno. Sé mejor. Porque siendo amigos de Jesús vamos a ser mejores personas. Más felices. en esta cuaresma vamos a descubrir a Jesús, hombre, Dios, agua, luz y vida, causa de nuestra alegría. Ese Jesús, que es hombre, que es Dios, que es agua, que es luz, que es vida, es lo que nos hace felices a nosotros. Y no solo nos hace felices, bueno, nos hace felices a todos. ¿Sabéis que hoy es el día de seminario? ¿Tú sí? ¿Qué es el seminario? ¿Lo sabes? ¿No sabéis lo que es el seminario? ¿Sí? Los que estudian para ser curas, ser sacerdotes, ¿vale? Y conocéis a Catalín, ¿no? Sí, muy bien. Pues ahora Catalín nos va a explicar un poquito mejor porque tenemos la suerte de que Catalín está estudiando para ser cura. Pero eso de ser cura no es solo cosa de estudiar, ¿eh? Ahora os lo va a explicar él. Así es que yo le cedo ahora la palabra a Catalín para que os hable un poquito. Hoy un poquito más largo, pero bueno, así escucháis a otro, ¿eh? Que siempre está bien. Bueno, yo he pensado haceros un examen, ¿eh? Antes que no. Así que atentos, atentos. A ver, a ver, ¿quién ha dicho lo que era el seminario? ¿Quién ha definido el seminario? Dile en alto, dile en alto. Los que estudian para ser curas. Entonces, el seminario, ¿qué es? Muy bien. Ha quedado claro, ¿no? Bien. Muy bien. Como han dicho, el seminario es un sitio donde los que, pues, queremos ser sacerdotes, el día de mañana, ¿no? Raúl, pues, vamos ahí. Primera cosa. Segundo, ¿quién va ahí? ¿Quién puede ir ahí? Jesús ya está. ¿Ya ha pasado? A ver por ahí. Ya se lo sabe. Los que quieren seguir a Jesús, ¿qué más? ¿Más fuerte? Los que creen en Dios. Bueno. Exacto. Mirad. Todos los chicos, en este caso, ¿no? Hablando del seminario, que quieren ser sacerdotes, tienen que pasar por el seminario. Como decíamos, pues, el seminario es un sitio, pues, donde aprenden a ser cura, como serlo un día de mañana. Porque decía don Raúl que ser sacerdote o ser seminarista no es solamente estudiar. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo llegamos a plantearnos esos sacerdotes. No, la vocación. ¿Habéis oído hablar de la vocación? ¿Sí? No, la vocación es otra cosa. Yo también, vale. Bueno, pues, a ver. La vocación, la vocación, mira, por ejemplo, hay vocaciones a ser médicos. Otros, policías. Otros, yo qué sé, miles es de cosas. Y entre esas cosas está, pues, la vocación del sacerdocio, de ser cura. ¿Verdad, Toni? Bueno, pues, para saber que Dios me está llamando a eso, lo primero que tengo que hacer es preguntarse. Preguntárselo a Dios. ¿Cómo hablo yo con Dios? A ver. ¿Cómo le preguntáis eso a Dios? Creyéndole, muy bien. ¿Pero qué más? Amándole, ¿qué más? Muy bien. Rezando. Ole, ahí ya hablamos. Y o sea, ¿cómo le comunico yo con Dios? Orando. Orando. Muy bien. Pues, la oración, en esa oración, lo que le tengo que decir a Dios es, Jesús, ¿tú qué quieres que haga por ti? ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Cómo quieres que el día de mañana te sirva? Y en esa oración, que al final decía una santa, se llamaba Teresa, que la santa decía que la oración, al final es un diálogo con aquel que sabemos que nos ama, ¿no? Con Dios, que sabemos que nos quiere. Pues, en esa oración, pues, es donde Dios nos va a decir en qué quiere que le sirvamos. Y esa vocación solamente le ayuda a Dios. ¿Es una ayuda para Dios? ¿Dios necesita ayuda? ¿Sí? ¿Necesita ayuda a Dios? ¿No puede hacer todas las cosas? Mira, yo creo que Dios lo puede hacer todo. Más aún, esa vocación, eso que nos pides por bien nuestro. Yo, como seminarista, que un día, pues, me puse a hablar con Dios, le dije, a ver, Dios, a ver, Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que sea? Pues, y en el día a día me lo dijo. No me lo dijo, ni por carta, ni me envió un WhatsApp, ni una llamada telefónica, no. Rezando. He de ahí la importancia de rezar. Por eso vuestros catequistas os traen aquí, por eso vuestros catequistas os habla tanto en la oración. Porque por medio de la oración descubro el deseo de Dios en mí, el deseo de Jesús. Y, pues, yo he hecho lo mismo, ¿no? Pues, yendo a misa, yendo a catequesis, rezando en mi casa, pues, es así como, poco a poco, pues, ese Jesús me ha dicho que quería que sea sacerdote. Y es así como he llegado al seminario. Mirad, cuando os hablan de eso, no es que se os aparezca un angelito ahí diciendo, id al seminario, no sé qué, no sé cuánto, porque será todo muy fácil, ¿no? Habrán cosas difíciles. Ya os han dicho que hay que estudiar, y hay que estudiar mucho. Y eso, pues, muchas veces es un poco difícil, ¿no? Pero, con la ayuda de Jesús, todo eso se supera. Con Jesús, no hay nada que no se pase. ¿Bien? ¿Os habéis enterado? Estáis un poco ya nerviosetes ahí, eso se dice. A ver, pues, vamos a, vamos a, vamos a recapitular. Primero hemos dicho que era el seminario, ¿verdad? Luego, ¿qué hemos dicho? Uy, la vocación, muy bien, oye, la vocación. Y luego hemos hablado de quién puede estar ahí. Y si ahora yo pregunto, ¿alguno de vosotros podría estar ahí? Por ejemplo, tú podrías estar ahí. Va, te dejo que te lo pienses, ¿eh? Te lo piensaselo. Entonces, yo, por supuesto, lo que os invito a hacer es que ahora, ahora ya, en este tiempo, en estos momentos, le pidáis a Jesús y le digáis, ¿qué quieres que sea? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te ayude? En el fondo, esa ayuda repercute en nosotros, nos afecta a nosotros. ¿Por qué? Porque es donde vamos a ser felices. Nuestra felicidad está ahí donde Dios quiere que estemos. Y os puedo decir que creo que si hubiera estado en otro sitio no hubiera sido tan feliz como en el que estoy. Porque ante todo, como seminarista, digo eso, que soy feliz. Me gusta lo que hago. Y me gusta para lo que me están haciendo aprender. Me gusta. Porque soy feliz. Y eso tienes que tener en cuenta. Muchas veces buscamos muchísimas cosas, nos perdemos la cabeza en muchos rollos, con el fin de buscar esa felicidad. Y no la encontramos. Al día de hoy, quizás sea un poco difícil eso de decir que vamos a misa, de que congondamos, de que creemos en Dios. Pero en el fondo sabemos que es lo que nos sienta. Es lo que nos sienta. Vosotros vais a hacer lo que os he dicho. A ver, ¿qué os he dicho que hagáis? No lo enturmáis, ¿eh? A ver, por ahí. Muy bien. Exacto. Preguntar a Dios en qué quiere que le sirva. Jesús, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que sea de mayor? ¿Dónde voy a encontrar mi felicidad? Y estoy seguro que os lo dirá, ¿eh? Y seguramente algunos digan, mira, quiero que sea esa persona. Y no os extraño. Y no os extraño. Luego, pues ya, yo a los más mayores que os puedo decir. Pues unía seis años en este camino, ¿no? Y sí, pues, más que nada lo que tengo que hacer es buscar gracias, ¿no? Dar gracias a Dios por acompañarme y seguir conmigo este camino, ¿no? Y daros gracias a vosotros como parroquia, ¿no? Porque en muchas ocasiones, pues, casi todas, sois los que me aportáis, pues, esa parte, ¿no? De parroquia, el acompañamiento, ¿no? Del de querer una persona. Del de estar. Y luego, pues, más por último, rezar por las vocaciones. En nuestra parroquia hay gente, hay gente que seguro que el Señor les ha hablado al corazón y les ha dicho, sígueme. Y les falta eso para decir, vamos, Señor. Y la verdad es que no es fácil. A mí me he puesto mis ángeles. Pero con vuestra ayuda, al igual que a mí me ayudáis el día a día, ¿no? Y en mi oración, pues, os llevo en esa oración y digo, detrás de esa vocación, detrás de mi vocación, hay personas, hay almas, hay amor. No es algo, pues, bueno, que está por ahí por el lado. Pues, pues, que estas personas, también, que se estén planteando la vocación, pues, que vean en vosotros, pues, un apoyo. Es muy importante. Y es lo que, al final, pues, a los seminaristas muchas veces es lo que nos empuja a salir de esas dificultades y esas tentaciones, como hemos escuchado en el Evangelio. Pues, bueno, recemos por las vocaciones, recemos por los sacerdotes para que sean fieles a lo que se les han comentado. Y vosotros, no olvidéis lo que os he dicho. Es muy importante. Yo espero que hasta el año que viene vuelva a hablar con vosotros. Pues, lo preguntaré, ¿eh? ¿Bien? Muy bien. Pues, ahora nos ponemos de pie para proclamar juntos la fe que nos une como hermanos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padre de Santa María, con poder de Poncio Pilar. Fue crucificado, muerto y sepultado. Recibiado sin tierras. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a congar a vivos y muertos. Con fe y confianza pidámosle a Dios que escuche nuestra oración hoy en este día del seminario. Pedimos especialmente por las vocaciones al Ministerio Sacerdotal, por nuestros seminaristas y por todo nuestro seminario. Respondamos juntos cantando. Oh Señor, escucha y empieza. Oh Señor, escucha y empieza. Padre, tú que conoces nuestra debilidad, envía tu Iglesia a vocaciones sacerdotales para que nos conforten con la gracia de los sacramentos y nos estimulen por la predicación. Oremos. oh Señor, escucha y empieza. En este primer domingo de cuaresma te pedimos por toda la Iglesia concédenos vivir este tiempo de gracia y conversión abiertos a acoger tu voluntad a nuestra vida. Vida, y da testimonio de que en tu voluntad estará la alegría, la esperanza y la paz. Oremos. Oh Señor, escucha y empieza. Jesucristo, hijo del Dios vivo, sacerdote eterno, que fuiste estentado y eres fiel. Te pedimos por todos a los que has unido a tu misión por el ministerio ordenado por el Papa, los obispos, nuestro obispo Antonio y sus obispos auxiliares, y todo nuestro presbiterio para que experimenten siempre tu fidelidad. Oremos. Oh Señor, escucha y empieza. Espíritu Santo, desde el Sol, no dejes de respetar en nuestros jóvenes un corazón inquieto, que busquen lo que es verdadero, bello y auténtico. Espíritu Santo, y justo, y aunque así pueda reencontrarse contigo y sentirte cercano para responder aquello a lo que le llamas, a cada uno oremos. Oh Señor, escucha y empieza. Por nuestro seminario, Dios es alma de Valencia, por sus formadores y por todos los que participan en la preparación de los seminaristas, para que con tu luz les ayuden a ser sacerdotes cercanos y que nos acerquen siempre a ti oremos. Oh Señor, escucha y empieza. Por nuestra parroquia, concedemos vivir con alegría la fe y la fraternidad que en la oración de unos por otros aprendamos a reconocerlos por las familias cristianas. Oh Señor, escucha y empieza. Oh Señor, escucha y empieza. Nuestra comunidad. Nuestra comunidad lo que hemos recibido de ti por sus ministerios. Oremos. Oh Señor, escucha y empieza. En la tierra. Escúchamos Padre y danos la vida nueva de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 durante cuarenta días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cual es mal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no se acaba. Por eso, con los ángeles, con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo juntos sin cesar. ¡Gracias! 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 Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos ahora como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Venga, vamos volviendo al sitio. Ahora tenemos un poquito menos de tiempo para la palabra. Mirad, este es Jesús, aquel en quien tenemos que confiar para vencer a las tentaciones, aquel que nos ayuda a vencer las tentaciones. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del pecado del mundo. Gracias. 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 Oremos. Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. unos cuantos avisos sobre todo para los más mayores el próximo fin de semana en nuestra parroquia tendremos ya hace años, se viene haciendo en la cuaresma ya que se nos invita a intensificar nuestra oración tendremos de viernes a sábado las 24 horas para el Señor esto dará comiento el viernes a las 10 y media con el rezo del vía crucis a continuación se expondrá el Señor y estará expuesto hasta las hasta las 7 del día siguiente en la Eucaristía por lo tanto os invito a que participéis ya os digo una de las prácticas cuales males es la oración pues estar un ratito con el Señor en su presencia seguro que nos ayudará a convertir nuestro corazón más y mejor al Señor por lo tanto os invito a que participéis encarcitamente hay unas cuantas horas que son así las más críticas las más difíciles de encontrar a gente de 2 de la madrugada a 6 de la madrugada los que podáis o creáis que podéis estar un rato con el Señor en ese transcurso de horas pues en el despacho podéis consultar que horas están libres y podéis apuntaros pero el viernes a las 10 y media comenzaremos con el rezo del viaco y a continuación la exposición del Señor después todos los viernes de este tiempo de cuaresma yo ya estuve el viernes pasado os lo dije el miércoles de ceniza todos los viernes de cuaresma voy a estar de 10 y media a una aquí en la iglesia en la capilla en el confesionario o donde esté para aquellos que queráis acceder al sacramento de la penitencia también otra práctica para la cuaresma para siempre siempre tenemos que acercarnos al sacramento de la penitencia pero parece que en este tiempo os cobra una relevancia especial pues para que tengáis esa facilidad pues entre café entre mercado no sé qué os pasáis por la parroquia y os venís aquí pasáis un ratito en la capilla y ya si le pedís perdón al Señor pues mejor que mejor y luego por último oye es que hay muchas cosas perdonad por último en la mesa tenéis un montón de cosas ahora cuando salgáis arrambláis con todo cogéis de todo un poquito pero una muy importante tenéis un sobre que es el sobre que empleamos venís empleando y venís empleando estos años para el proyecto visionero arciprestal pues todo aquello que vamos quitando de nuestro ayuno todo aquello que vamos podiendo participar con la limosna pues bien lo vamos metiendo en ese sobrecito y al final de la cuaresma ya en la semana santa lo recogeremos os explico el proyecto en el cual vamos a participar es en la reconstrucción de una iglesia en Ecuador en Monta se llama el pueblo que fue pues se vino abajo por causa del terremoto un terremoto que hubo el año pasado allí hay un sacerdote misionero valenciano que se llama Ramón Peris y pues vamos a colaborar con él en lo que podamos nuevamente pues para reconstruir esa iglesia en los paneles tenéis fotos tenéis un texto si queréis leer más cuando salgáis en los tablones a la salida tenéis más información sobre este proyecto y luego pues pequeños y mayores lo que nos ha dicho Catalín hay que rezar por las vocaciones los más pequeños hay que pedirle a Dios a Jesús que es lo que quiere para que quiere Dios de nosotros y los más mayores pues que recemos que recemos para que el Señor continúe llamando el Señor continúe pues llamando a jóvenes la no tan jóvenes a seguirlo y sobre todo y ante todo para que perseveren para que perseveren en esa llamada que el Señor les ha hecho pues sin más todos queridos hermanos que pasemos un buen domingo podemos ir en paz gracias mi nombre agua que a veces de a la salida agua que significa la salida que es la ciudad es la voz agua que es la santa agua que es la sistema agua que es la sistema ¡Vamos! 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 ¡Vamos!